Continúan aterrando a los comerciantes. Laura Cebedón está en Villa María del Triunfo, donde una mafia, Laura de Cupos, lanzó un explosivo al mercado Nueva Esperanza. Explosivos, se escuchan incluso las detonaciones en las cámaras de videovigilancia que captan cuando en este sector, precisamente donde nos encontramos, frente a este puesto de verduras, estos delincuentes han lanzado los explosivos que han detonado en tres tiempos. Y también se ven que sale fuego de esta parte, o algunas chispas. Luego de que han enrojado los explosivos, han dejado aquí, sobre este costal, un papel que menciona, vamos a leerlo, porque lo tenemos en nuestras manos, indican, comunícate al WhatsApp, dan un número, dice acá, que hay que alinearse, y luego dice, para evitar, ya sabes quiénes somos. Bueno, se entiende un poco lo que han tratado de enviar aquí, pero el mensaje es claro, ¿no? Tienen que pagar para que los dejen trabajar. Estamos con el presidente de la asociación de aquí, del mercado Nueva Esperanza, caballero, luego de que realizan este, de explosivos que tiran aquí, y arrojan a este sector, se comunican con usted. Así es, buenas tardes. Así es. Eso se comunican a las 8 de la noche aproximadamente, mandan un mensaje por WhatsApp, manifestando que nos alineamos con 70 soles diarios, todos los... ¿Por puestos? Todos los por puestos, cada, ¿no?, cada socio inquilino, y eso dentro del mercado. ¿Cuántos puestos hay? En todo caso, que no demos información a nadie, que no se mantenga, no, así. Son cerca de 300 puestos. Quiero que observes, porque el mercado Nueva Esperanza, el que está en construcción, el que tiene, bueno, evidentemente la mayoría de puestos está en este sector, pero aquí afuera, hay otro grupo de puestos también ambulantes, que se han ordenado, han realizado algunos también puestos, han colocado también mercadería, y es aquí donde arrojan esos explosivos. Ahora, son cerca de 300 comerciantes, me comentaban, y semanalmente, sacando la suma, serían cerca de 21 mil soles a 70 soles cada puesto. Sí, a ver, queremos seguir escuchando al presidente de la asociación que nos siga contando lo que sucedió. Ah, ya claro. Los mensajes manifiestan que tenemos que pagar esa suma cada uno por cada puesto 70 soles y amenazando al presidente, a la familia del presidente, y también a la tesorera, que es la señora Octavia Lizonte Cordero, ¿no? Entonces, estamos preocupados, ¿no? Porque nos ha quejado de sorpresa, esto no pensaba que iban a llegar a tanto, pero bueno, ahí estamos. Ahora, estos mensajes no solamente le han llegado a usted, sino que son varios representantes, Paola, y les han llegado ya mensajes a cada uno amenazando incluso a sus familias. Exacto. También una presidenta, la señora Conte, también le han mandado el mensaje, también nos han hecho llegar sus mensajes. Acá la señora Jessica Pimentel, también que es presidenta de este grupo, acá es el sector de depulantes, y también está preocupada, pues, porque ella está como manera. Tiene su reunión más tarde para ver cómo vamos a hacer, qué medidas vamos a tomar. Nosotros también tenemos una reunión más tarde, a ver qué medidas vamos a tomar sobre esta situación que es delicada. Pero, a ver, nosotros cuando hemos llegado al mercado hemos visto presencia del grupo Gorex, este grupo de respuesta rápida contra las destrucciones, también la Irín Criá ha llegado a este punto, y en la puerta principal, la puerta uno, porque esa es la puerta cuatro, donde se ubica el sector de verduras y de ambulantes, en la puerta uno había policías. En ese momento hemos salido, ya no hay prensa policial, han estado algunos minutos, me imagino, indagando sobre el tema. Así es. Sí, sí, se han hecho presentes y están indagando sobre el tema. Bueno, las cámaras son las que mandan, en este caso, nosotros sabemos mucho, y ellos están a cargo ya. Laura. Y como vemos, Paola, aquí, pasan gran cantidad de menores, escolares, públicos, adultos mayores, porque estamos muy cerca, incluso hasta de tres colegios. Al lado, hay un centro educativo inicial. Sí, Paola, te escuchamos. ¿Y estos delincuentes se han identificado como miembros de alguna organización criminal? No, no hay identificación. No se han identificado aún, solamente son números de WhatsApp, uno WhatsApp al panfleto y el WhatsApp personal, son dos números. Y mencionan aquí, para las presidentas, ojo, ya saben quiénes son. Nada más han puesto esto, el WhatsApp, el número, y la palabra se alinean, ¿no? Después de arrojarse los explosivos, han dejado este papel sobre una de las costales de papas que están aquí ubicados en el puesto de la comerciante que venden verduras. Y cada vez más estamos viendo este modus operandi de los delincuentes de empezar a lanzar estos explosivos, ¿no? Para meter miedo, para generar pánico. lamentablemente. ¿Y qué dicen los mensajes, Laura? Sí, está recientemente. Le piden que se alineen, acá tengo uno de ellos, bueno, precisamente está aquí en comunicación, también con la policía, y dice, mira, creo que ya viste la parte de afuera, la advertencia, lo mismo es para ustedes, los del mercado de adentro, o sea, los han dividido en dos, ¿no? Pues los ambulantes y el mercado, que, bueno, tiene una construcción propia. Luego mencionan, no está de más recordarte que no nos bloquees ni denuncias, porque estamos en todas, tenemos ojos por todos lados y relaciones en la cómica, o sea, quiere decir la comisaría, así que cualquier denuncia nos vamos a enterar de todos estos movimientos, de la secretaria, los tuyos y de tus hijas. Ese es alguno de los mensajes que ha recibido este señor para que vean, ¿no?, cómo los delincuentes dicen que los tienen muy bien mapeados, que incluso tienen contactos hasta en la propia comisaría y además los amenazan con que no denuncien este hecho. ¿Es la primera vez que en este mercado se presenta un hecho de este tipo o ya han tenido situaciones similares antes? Bueno, robos han habido, se han metido, han robado de a veces en cuando, pero esto me lo hizo el buen, no malo por nosotros porque no, no hemos sorprendido todos por este tema, ¿no?, de a menos adentro que no, no ha pasado esto. ¿Cuentan con seguridad privada estos comerciantes? Sí, Paula, en el mercado, vamos a dar la vuelta para que tú puedas observar que es un mercado y detrás de cada puerta hay un miembro de seguridad, una seguridad personal del mercado, sin embargo aquí afuera como es un puesto de ambulantes no hemos visto presencia pues de seguridad, detrás sí, tenemos algunos miembros de seguridad que están con radios, bueno, lo básico para proteger el mercado, pero en realidad no es suficiente ante los criminales que llegan incluso con armas de fuego. Bien, nos comentamos hace instantes que había llegado el grupo Gorex, también miembros de la DIRINCRI, ¿se sabe de alguna manera qué medidas van a tomar al respecto? No, 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 ellos están a cargo ya, nosotros no sabemos nada, este DIRINCRI de repente están averiguando las cámaras más que todo trabajan, no sabemos. ¿Pero medidas concretas o habías indicado la comisaría, policías aquí presentes? No, 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 todavía solamente se ha denunciado, el mayor no se ha venido a que denunciemos, bueno, ya se ha denunciado el tema. ¿Están siguiendo el protocolo de denunciarme? Ah, claro, pues ellos han venido a ser invitados a denunciarme, estamos denunciando ya y esperemos lo que nacen las investigaciones, las acciones que van a tomar. Ajá, Laura, y cuando acudieron a la comisaría a denunciar este hecho, ¿cuál fue el accionar de los efectivos policiales? No, la policía ha llegado porque ellos se iban a reunir, los comerciantes se iban a reunir para poder coordinar qué iba a proceder después de esta amenaza que pudo el día de ayer, 6 y 12 de la tarde. Entonces, al ver las noticias, han llegado aquí el grupo Gores, le han pedido que denuncie, que formalice esta denuncia y es lo que han hecho, ¿no? El mercado de menos de esperanza que comentamos que se entera de lo sucedido a través de los medios, ellos acuden a este mercado, se reúnen con los comerciantes, quienes le cuentan lo sucedido y la propia policía les dice que pongan la denuncia para que pueda continuar esta investigación. Así es. que formalicen la denuncia, así es. Han venido ya a solicitar las cámaras de videovigilancia a las que hemos tenido acceso, se ve cuando arrojan los explosivos, estos detonan y luego huyen. Ahora, después de lo sucedido, Laura, yo veo que el mercado está con bastante gente a esta hora del mediodía, eso quiere decir que a pesar de que lanzaron este explosivo, dentro de todo funciona con normalidad, o sea, la gente no tiene mucho miedo al parecer. Y lo que te comentaba también es que estamos muy cerca a colegios y es un punto de pase en realidad para los estudiantes. Este pasaje lo utilizan para pasar de la avenida de Nueva Esperanza hacia el sector aquí del mercado, detrás hay un colegio, al lado también hay un centro educativo inicial, entonces es utilizado como un pasaje esta salida, ¿no? Sí, ahí estamos viendo a varios niños, entendemos que han salido alrededor de las 12 del mediodía y como dices tú, están utilizando esta zona. ¿Qué tipo de explosivo es el que lanzaron? Lo que nos ha mencionado la persona que estaba aquí porque en ese momento estaba la señora que se encarga de la venta de verduras, es que sería una especie de mamarrata, lea tres mamarratas que habrían arrojado porque suena bastante fuerte y segundos después se ven chispas. Ajá. Todavía está en investigación por supuesto, pero es lo que ella ha podido ver, ¿no? Cuando han arrojado el explosivo, cuando han dejado incluso este papel con el mensaje extorsivo. Sí, estamos viendo ahí algunas imágenes de la cámara de seguridad cuando estallan estas mamarratas como dices tú y sí, se ven varios destellos, afortunadamente no generó ningún incendio, ¿no? Y el sonido bastante fuerte. Sí, afortunadamente porque como te comento son puestos desambulantes, ¿no? Han colocado de alguna manera algunos puestos con triple, con madera, ¿no? Material que puede perecer ante los explosivos, pero bueno, terminó aquí en el centro de este pasaje, se ven como vemos en las imágenes también el sonido, los destellos, algunas chispas que salen después y son tres tiempos, ¿no? Por eso decíamos que eran tres explosivos porque se escuchan los tres detonaciones. Claro, sí, efectivamente. Bien, Laura, entonces, nada, vamos a seguir de cerca este caso y vamos a ver qué decide finalmente la asociación después de lo sucedido el día de ayer. ¿Algo más para finalizar? Sí, Paula, ya la policía, no, como nos comentaba, ya la policía ha llegado a este punto, ya tienen las imágenes y esperan que tomen acciones concretas, ¿no? Que al menos lleguen dos o tres vigilantes más del lado de la comisaría, de Nueva Esperanza, porque ellos están trabajando con normalidad como lo hemos visto. Así es, y aquí nos comprometemos a hacerle seguimiento, por supuesto, a esta noticia. Bien, Laura, muchísimas gracias. Dejamos Villamaría del Triunfo 2.